El Paseo de Rausen Un punto histórico para San Rafael Muy importante Que fue como una premisa El señor Intendente ponerlo en valor Así que se trabajó en todo ese proyecto Gracias a Dios se pudo avanzar En esta instancia lo que estamos haciendo nosotros Es como primer paso de la obra Estamos cerrando el lugar Para evitar Es un lugar que se vuelve peligroso Para el transeúnte Evitar el ingreso de la gente Y estamos tratando de limpiar Lo que era el fondo del cauce natural Que había en el lugar Porque debido a las lluvias que hemos tenido Se han bancado Y van a suceder Que van a unos días Donde hay un requerimiento Por parte del pliego Donde nos exige Que todo ese cálculo de la estructura Tiene que ser aprobada Así que estamos en esa instancia La empresa está gestionando la documentación Una vez que nosotros tengamos Esa documentación aprobada Se va a comenzar con todo lo que son Las excavaciones De las fundaciones que requiera la estructura Que va a ser parte del lugar Que va a proteger este bien histórico Bueno, ese lugar va a estar protegido Por una cubierta metálica vidriada De la cual la gente que camine por el lugar Va a poder observar La puesta en valor de este bien histórico Nuestro patrimonial Que va a marcar un poco Un hito en la cultura Y nosotros la idea es integrar ese proyecto Hacerlo parte educativo Formativo Es decir, que la gente Tanto el turista como la gente de acá Hable de nuestra historia Habla de la importancia que tiene el agua En un departamento como el nuestro Así que la idea es Proteger el lugar Protegerlo de cualquier alteración Que pueda sufrir Y va a ser un lugar iluminado Vidriado Incorporar el paisaje Que hace parte de todo un entorno Que la gente lo ha adquirido como propio Un lugar donde hoy la gente camina Y tiene un fin recreativo A la vez queremos que también sea educativo